bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá paso a mostrarle lo que son historietas cómic tengo como cuatro cajas así que les voy a pasar a mostrar algunas de las que tengo acá hay varias de condorito hay pitufos hay de heidi tenemos de disney de golf de hijitus acá tenemos varios de mafalda tenemos el pato rico tenemos todo un poco esta historieta es una locura la tengo en bolsita de la mujer maravilla esta es espectacular es muy viejita muy vieja y tenemos esta de superman también es una reliquia de 1953 así que imaginen sensei no es viejita la tenemos en bolsita también tenemos también de tommy sherry de batman de las tortugas ninja bueno acá tenemos esto que son unos manga pero lo quería poner igual meteoro superman también que es muy vieja robotech hay de conan hitus que tenemos esta tenemos bastante una colección grande de asterin otra historieta de heidi pero tenemos otra robotech de box bonnie tenemos ahí el super ratón una historieta de ronaldinho más falda acá tenemos algunas más raras ahí tenemos unos pares más tenemos unos par de libros que tampoco quería dejarlo pasar que son los de infancia retro el de he-man revelation los amo de los 80 ahí tenemos ahí tenemos más de asterin puse unos par de libros que tengo bastante pero puse unos pares que son clásicos y no podían faltar así ahí hay una colección de asterin bueno gente tenemos un montón de libros más hay de cuentos hay del gráfico hay un montón pero bueno le pasé a mostrar algunos que tenía así que si no se hace muy largo el video porque tengo un montón de libros de cuentos de todo así que espero que les haya gustado el video suscríbanse denle like y les mando un fuerte abrazo a todos vamos que tenemos que llegar a los 900 suscriptores suscríbanse gente y nos estamos viendo todos todos